México está en la lista de los países con más ventajas para invertir, así estamos. Hermanos, es como el sexto lugar, pero arriba de Canadá, de Japón, de Francia, de Italia, de Bélgica, de Suiza, de Inglaterra y de otros países, incluso de Estados Unidos. No nos vayan a sacar otro dato. No, pero qué tal que el New York Times saque otro, o el Reforma, ese sin duda, o el Economista. No, esto no, esto no sale, pero vamos bien. Miren, hablábamos de la transición, de lo que tenemos que cuidar, porque siempre los fines de sexenio son difíciles históricamente, o sea, vamos a una etapa difícil, porque además vienen las elecciones, si hay ahora ataques, imagínense, como dirían en mi tierra y en mi agua y lo mejor es lo peor que se va a poner.